¿Recuerdas aquel callejón donde nos vimos? Todavía yo lo recuerdo Esos días que yo odiaba por no poder decir nada ¿Sabías acaso eso? Aquellas noches en las que éramos como míos Todavía las siento aquí Tan imprudente trataste de tomar todo Todo de mi alma sin devolverlo Tan tímido como para decirme algo de frente Todavía no lo comprendo Si escuchas esta canción Por favor vuelve Yo sigo esperando Y sin pensarlo Esta noche toma todo Todo de mi alma sin dejar huella Esta noche otra noche Y la siguiente noche Estaré por siempre aquí Amén 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 Amén